Hoy una locura está buscándome, con ojos de fuego Tiene una cosa pa' decirme, así me vuelvo ciego Dice que tengo que dejar de trabajar, dejar de soportar, rutina, abandonar Dice que es la hora de cambiar, es la hora de bailar Hoy una locura está buscándome, con bola de espejo Tiene una cosa pa' mostrarme, será mi cuerpo viejo Apunta a mis piernas sin ganas de mover, sin ritmo anochecer, sin todo el poder Muéstrame unos pasos de Lucifer, y dice vamos sígueme Noche sin fin, no sé dónde poner tu sonrisa para que no se vaya de mi mente Oye no sé que no sé dónde estoy, pero sé que estoy bien donde estoy Hoy una locura está buscándome, con ojos que queman Tiene una cosa para darme, será una nueva era Oh qué bonito suena, un nuevo sistema Oh qué bonito suena, un nuevo sistema Noche sin fin, no sé dónde poner tu sonrisa para que no se vaya de mi mente Oye no sé que no sé dónde estoy, pero sé que estoy bien donde estoy Hoy una locura está buscándome, con ojos de fuego Tiene una cosa pa' decirme, así me vuelvo ciego Dice que tengo que dejar de trabajar, dejar de soportar rutina, abandonar Dice que es la hora de cambiar, es la hora de bailar Es la hora de bailar Es la hora de bailar Dice que es la hora de bailar Gracias.